Quedan pocas esperanzas de encontrar supervivientes entre los restos de los 14 vagones del tren que descarriló el domingo en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. El número de muertos subió el lunes a 142, luego que los socorristas encontraron nuevos cuerpos en el interior de los vagones. Pero el balance podría seguir subiendo. Se estima que más de 2.000 personas se encontraban en el tren, pero como muchos pasajeros viajan en India sin asientos reservados o incluso sin billetes, es imposible conocer exactamente ese dato. Al menos 200 personas resultaron heridas. Esta niña de 8 años viajaba con dos tíos y un abuelo. Todos murieron. Buscamos por todos lados y vimos que solo el nombre de ella estaba en la lista de sobrevivientes. Después buscamos durante dos o tres horas y encontramos los cuerpos de los demás. Según los primeros elementos de la investigación, el descarrilamiento podría haber sido causado por una vía en mal estado. La red ferroviaria india, una de las mayores del mundo, tiene grandes fallas de seguridad, pero sigue siendo el principal medio de transporte y permite cubrir grandes distancias en este vasto país.